Deportistas barranqueños de la Escuela Do Sun hicieron su participación en el Mundial de Tecondo Infantil que se llevó a cabo la semana anterior en el municipio de Sogamoso, Boyacá. El profesor Jonathan Lascarro, quien estuvo acompañando a los deportistas en la competencia, comentó el buen desempeño de los deportistas participantes. Tuvimos un balance muy positivo para la ciudad de Barranca, Hermes, el distrito, donde gracias a Dios nos venimos a dar esa oportunidad de ir al Mundial y obtuvimos la Escuela Do Sun. Tuvo 10 medallas, 2 de oro, 4 de plata y 4 de bronce, donde los chicos representaron muy bien a la ciudad. La tecondista Luana Guerrero, ganadora de la medalla de oro, expresó felicidad y emoción por haber ganado el Mundial. A pesar del duro trabajo, Luana logró llegar al podio. Me siento muy contenta y muy feliz de haber ganado el Mundial que se realizó en Sogamoso, Boyacá. La medalla de oro fue muy duro, pero gracias a Dios se logró. Se pudo conseguir esa medalla que también es para Barranca y para Colombia. Por su parte, Lian Cruz Vidal, cinturón verde, expresó que se siente feliz por ganar medalla de oro en el evento mundial. Yo competí muy bien, me siento feliz de por lo menos ganar una medalla en este Mundial, ya que como mi profesor dijo, esta medalla no la obtiene cualquiera. También disfruté el combate y pude ver a todos mis compañeros compitiendo. Es de recalcar que deportistas de la Escuela Do Sun, luego de su participación en este escenario mundial, fueron convocados a la Selección Colombia gracias a su buen desempeño. Por ahora, los deportistas seguirán preparándose para sus próximas competencias, de las que esperan representar de la mejor manera al distrito como lo han venido realizando. Gracias.